Y el abogado Heriberto González, quien es representante legal del primer teniente del ejército Pedro Casilla Brioso, quien fue víctima de un asalto a mano armada, denunció que a su cliente se le varió la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva antes del vencimiento del plazo. González informó que durante el incidente el militar realizó un disparo para ahuyentar al asaltante, quien resultó muerto. También acusó a la jueza Luz del Carmen Matos Díaz, quien preside la segunda Cámara Penal de San Cristóbal, de actuar por presión mediática. Nosotros estamos aquí denunciando la abreviación de la medida de coerción impuesta por la Corte de Operación del Departamento Judicial de San Cristóbal en contra del ciudadano Pedro Casilla Brioso, un teniente meritorio del ejército de la República Dominicana, que la Corte, o sea, no valoró en su justa dimensión lo que eran los motivos en que la parte recurrente fundamentaba sus recursos. Entendemos nosotros que esta medida, o sea, más que abusiva, es también desproporcional y fuera de contexto los parámetros que tal vez es el derecho. Bueno, los abogados de Casilla Brioso señalan que su defendido es un militar intachable y que nunca exhibió mala conducta.